El gobernador de Pasco, el último fin de semana, inspeccionó dos importantes obras en el distrito de Posuso. El mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del sector Montefuner, y la construcción del muro de contención del puente Río Negro al puente reverendo Padre José E. Con un monto de inversión superior a 1.300.000 soles, se continúa con el pavimentado de 500 metros lineales de veredas y cunetas, construcción de tres alcantarillas y edificación de un puente de 6 metros. Además, las labores de corte de terreno con maquinaria pesada, estos trabajos en el sector de Montefuner. Hemos tomado esta decisión de poder visitar las obras, toda vez de que pronto se aproxime el invierno. Y pues, que mejor incito, cumpliendo la labor de entrega de títulos, conjuntamente con la Dirección Regional de Agricultura y la Dirección Nacional de Oxapampa. La obra es por la modalidad de administración directa. Plazo de ejecución de 90 días calendario. Tiene un presupuesto aproximado de 1.300.000, ¿no? De otro lado, el gobernador de Pasco inspeccionó la construcción del muro de contención del puente Río Negro. La obra tiene una inversión superior a 3 billones de soles y tendrá los muros de contención en ambos extremos del río. Labores se desarrollan en dos turnos. En poco tiempo, la construcción muestra un buen avance. Música 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 Gracias por ver el video.